Hace mucho tiempo estaba, en la orilla de una playa Una chica me miraba, mientras yo la contemplaba Se oyó un grupo que tocaba, en un jacal que se llamaba Ese nombre nunca olvidó, el escorpión se le llamaba Ella se fue caminando, entre la gente que bailaba Mientras yo me le acercaba, el escorpión que se llenaba Puerto Vallarta, Puerto Vallarta Y mi playita dorada, yo me le acerque a su cuerpo Ella no me dijo nada, comenzamos a abrazarnos Y ya baila como si nada, yo le pregunté su nombre Guadalupe se llamaba, son tres nombres que no olvido De mi playita dorada Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Vallarta Y mi playita dorada Y mi playita dorada, yo me le acerque a su cuerpo Ella no me dijo nada, comenzamos a abrazarnos Y ya bailar como si nada, yo le pregunté su nombre Guadalupe se llamaba Guadalupe se llamaba Guadalupe se llamaba Guadalupe se llamaba